Lucas Benvenuto, en consecuencia de lo que sucedió con Marcelo Coraza, el productor de Gran Hermano, ganador del reality en el año 2001, había comentado que había tenido contactos con esa red hace 14 años y ahí se derivó lo de Jay Mamón. Él contó que además de tener charlas virtuales con Marcelo Coraza, tuvo una relación con Jay Mamón, con el conductor y músico tan conocido del canal Colega Telefe. Entonces, él planteó que en ese momento tenía 14 años, que Jay Mamón tenía 32 y que abusó sexualmente de él y que lo hizo en la justicia mediante una denuncia, pero que la causa prescribió y que entonces recurre a los medios de comunicación para poder volver a tener justicia, como él lo llama. Y además marca que tuvo diferentes encuentros con Jay Mamón y que mantuvo una relación, para que ustedes entiendan, desde sus 14 hasta los 17 años. Entonces, estamos hablando, Mariana, de que esto pasó hace más o menos entre 13 y 14 años atrás, para que ustedes entren en contexto. En consecuencia, como vos decías, Telefe dictaminó correr a Jay Mamón, por lo menos de sus funciones, y que hizo el conductor, anoche emitió un comunicado. Un comunicado en sus redes sociales, un comunicado en el cual marca, por eso insisto que es algo controvertido, porque si no analizamos finamente ese comunicado que expresó en la red social Twitter, él dice, en parte el episodio es falso, dice Pablo. Claro, Jan, quiero detenerme un poquitito en esto, porque esto es una investigación en curso y tenemos que ser totalmente precisos, como lo somos habitualmente en La Nación Mas y en Noticiero AM naturalmente también. Acá estamos viendo, estamos mostrando el comunicado de Jay Mamón, donde dice exactamente lo que acaba de decir Jan Libares, y es que la mayoría de los hechos difundidos son falsos. Repito, ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido. Esta es la palabra más importante de Jay Mamón. Porque quiere decir que no todo es falso, ¿no? Vamos a ver, la información es esta. Yo creo que ahí es donde incurre, no sé si alguien lo asesoró legalmente, perdón la interrupción, Pablo. Seguramente, ya. Mariana. Porque no se entiende cómo, según, puede charlar con varios abogados, ¿por qué puso eso? ¿Por qué directamente él pone, es falso en parte, o es falso completo o no es falso? Acá esto le abre la puerta a que él haya tenido. No es para caerle a Jay Mamón, ¿no? Obviamente. Pero, a ver, acá esto le abre la puerta a muchísimas interpretaciones. Repito, hay una investigación en curso que tiene que seguir. Pero, por ejemplo, un dato clave es la edad. Exacto. Si es que efectivamente hubo una relación, cosa que todavía no está corroborado, tenemos un testimonio de un lado y un testimonio del otro, ¿en qué momento, si hubiese existido esa relación? ¿En qué momento, Jan, ocurrió esa relación? Porque acá el Código Penal es muy clarito. ¿Hace 14 años atrás? Claro, exactamente. Porque marca a Lucas Benvenuto que él tenía 14 años, que Jay Mamón tenía 32, que Jay Mamón conoció a su familia, que conoció a su madre. Bueno, aparentemente es lo que él marca y que se extendió esa relación durante tres años. Por eso insisto. Y aparte, este joven dice que todo esto nace a raíz de que él también tuvo contacto con Marcelo Coraza en su momento, pero simplemente chats virtuales, o sea, en las redes sociales, pero que mantuvo una relación con el conductor. Que hay una denuncia erradicada, por eso Jay Mamón dice, esta denuncia prescribió en 2018. Sí, Mariana. No, la pregunta es, digamos, ¿por qué relacionamos Marcelo Coraza con Jay Mamón? Ahí no hay relación, ¿no? O sea, es otra cosa. Es algo que derivó, digamos, las declaraciones de Benvenuto derivaron en realidad después de hablar de lo de Coraza, pero no tiene nada que ver con lo de Coraza. No, él dice, según marca en su declaración, que le dijo, mejor dicho, está el video que habló con los colegas de América, él dice, yo tuve con Marcelo Coraza chats virtuales. Perdóname, Lucas Benvenuto. Pero no lo conocí, claro. Lucas, no, esto es importante entonces, porque acá sí hay una relación. Lucas Benvenuto mantuvo chats con Marcelo Coraza, pero en el marco de una relación entre ellos o en el marco de la asociación ilícita criminal. Eso es lo que obviamente tiene que investigar la justicia. Él dice que tuvo diálogos con Coraza en su momento, nunca se conocieron personalmente, que siempre fue en el modo virtual, de manera virtual. Porque él dice que obviamente en su momento cayó en esa banda los Lady Lovers, ¿te acordás, Pablo? Que obviamente llevó adelante el psicólogo Corsi, que obviamente fue una red de trata muy importante que fue desentramada en Argentina, que él fue víctima de eso durante nueve meses, que sufrió abusos sexuales. O sea, es un joven que tiene una historia muy trágica, muy difícil. Y que con el correr de los años, obviamente lo puede contar recién ahora, pero que obviamente lo de Jay Mamón, él ya dice, tuvimos una relación durante tres años, yo tenía 14 y él tenía 32. Ya tengo varias consultas para hacerte, porque este es, naturalmente, es uno de los temas del día, porque ya está afectando la vida de Jay Mamón. Le recordamos a la gente, por si se suma ahora, que Telefe, en el comunicado que difundió Telefe, sostiene que fue de común acuerdo. Estoy tratando de ser muy preciso con el uso de las palabras. Que fue de común acuerdo entre Jay Mamón y las autoridades de Telefe que él deja la conducción del programa La Peña de Morfi, programa, por otra parte, muy, pero muy exitoso. Jan, acá hay una gran duda que no puedo terminar de resolver. Esta clase de delitos no prescribe, con lo cual no se entiende cuando Lucas Benvenuto dice que prescribió en la justicia. ¿En todo caso puede haber sido desestimado por la justicia? A ver, porque hay dos puntos ahí, Pablo. En teoría, según marca, esa causa fue archivada. No se entiende el por qué. No se sabe por qué. Dice que no se le dio lugar a la ley Piazza, en ese momento que ya estaba vigente. Entonces, eso es lo que denuncia Benvenuto y su abogado. Por eso dice, recurro a los medios de comunicación, porque aparentemente hubo un mal manejo de esa causa y directamente se archivó. Jay Mamón dice prescribió. Tendremos que ir al detalle del número de expediente y ver qué dictaminó la justicia. Lo cierto es que a raíz de esta nueva denuncia que hace este joven, se motorizó por lo de Coraza. Él sale a decir lo que le pasó con Coraza y además también va más a fondo y dice y me pasó esto con este conductor de Telefe, que después obviamente lo termina confesando. Pero para que entiendan la línea. Todo surge porque él dice, yo fui víctima de una red de trata que estaba involucrado Coraza. Y además después agrega lo de Jay Mamón y pasa todo esto. Ahora, ¿qué dice Jay Mamón en las redes sociales? Leíamos recién una frase que era llamativa, pero también dice que hubo extorsiones. Y que esto es una campaña de difamación, que hubo extorsiones, que en parte hay algo que es realidad, que es verdad, pero que en parte es falso. No dice que es realidad, dice que en parte es falso. O sea, ahí está diciendo que hay una parte que es verdad. Tenemos que esperar que avance la investigación. ¿Cuál es esa parte de la extorsión, Jan? Obviamente, Jay Mamón en algún momento va a tener que hablar públicamente y aclarar de lo que parte de ese comunicado. Pero por eso yo te gesticulaba, ¿no? Porque cuando lo hablábamos con varios abogados anoche, cuando surgió este comunicado, decían, está mal asesorado porque no puede aseverar o no puede asegurar o afirmar esas cosas que está poniendo en el comunicado. Como por ejemplo decir, es falso en parte. O es falso todo, o no es falso absolutamente nada. Y el hecho fue veraz. Ahora lo va a tener que determinar la justicia. Lo cierto es que Jay Mamón dice, me están extorsionando. Seguramente debe ser desde lo económico para poder abusar, digamos, de su fama, por así decirlo de una manera. Hasta en un momento en el comunicado, Mariana, él dice que está sufriendo acoso. Exacto. Es muy difícil de comprender. No se entiende por qué usa esos términos. No se sabe si fue un comunicado en caliente, porque si es un comunicado asesorado, tres abogados me dijeron que no podía haber escrito nada de lo que dice ese comunicado. Entonces, bueno, queda todo en tarea investigativa. Hay una denuncia en curso. Obviamente ahora tendrá que la justicia examinar en adelante a Lucas Benvenuto, a Jay Mamón, citarlos, a declaraciones. Bueno, todo será motorizado, pero por lo pronto lo importante es esto, lo que ha marcado su carrera por ahora, por este momento, que él, cuando tuvo 32 años, aparentemente habría tenido una relación con un joven de 14. Vamos a esperar que avance la investigación entonces para tener más información. Gracias, Jan.